bienvenidos todos mis queridos estudiantes y todos los que puedan ver posteriormente esta presentación vamos a referirnos a un tema central en la segunda y última parte de nuestro curso vamos a hablar concretamente de lo que son sofismas engaños trampas falacias se utilizan distintas palabras y resulta que una de las razones principales sino la principal por la que aristóteles estaba interesado en hacer este estudio de la lógica a la que él llamó órgano es decir herramienta es precisamente para detectar detectar qué clase de pensamiento o mejor qué tipo de argumentos son correctos y qué tipo de argumentos tienen trampa ustedes ya han encontrado en mi canal ese vídeo que hace como una especie de resumen de una gran cantidad de esas falacias o sofismas pero lo que vamos a hacer ahora les comento con con cierta alegría con cierta satisfacción es algo que no he tenido ocasión de hacer nunca antes y es el enlace podríamos decir es la conexión entre el pensamiento lógico y luego vamos a decir el mundo real es decir ver que para eso se creó esta materia ese es el propósito de esta asignatura ver como la lógica o el pensamiento lógico nos ayuda nos ejercita para encontrar aquellas argumentaciones que de una o de otra manera pues son engañosas entonces nos vamos a apoyar en un documento básico en un esquema básico que se llama presentaciones falaces ese documento lo voy a compartir aquí en pantalla pero luego ustedes tendrán el enlace cada uno de ustedes tendrá el enlace para estudiarlo para mirarlo en sus propios computadores para tomarse su tiempo entonces vamos a presentar vamos a presentar ese documento este es el documento ustedes deben tenerlo en pantalla en este momento nuestra clase pensamiento lógico y esto se llama ejemplos de presentaciones falaces aquí llamamos una presentación a no solamente un argumento como tal sino la postura que toma una persona o la postura que toma un medio de comunicación observemos el título que aparece aquí decir mentiras diciendo verdades decir mentiras diciendo verdades muchas de las falacias muchos de los sofismas se pueden identificar con relativa facilidad porque entrañan una forma una forma de engaño en los ejercicios de razonamiento que hicimos en algunas clases anteriores presentábamos el caso de el que dice a la ciudad llegaron muchos migrantes en la ciudad hay muchos crímenes luego los migrantes son criminales incluso sin un estudio formal de lógica uno se da cuenta que hay una trampa y que hay algo que no funciona pero la manera más sutil de engañar es la que aparece en este título que ustedes tienen aquí decir mentiras diciendo verdades que queremos decir con eso queremos decir con eso que cuando se presenta una verdad a medias o cuando se presenta una verdad para que tú entiendas una cosa que no está dicha pero que está implícita de alguna manera te están haciendo trampa están están jugando con tu mente entonces cuáles son los ejemplos que vamos a estudiar en este caso vamos a estudiar verdades incompletas vamos a estudiar verdades que se aplican es cierto pero sólo parcialmente vamos a estudiar verdades en las que queda implícito algo que es falso vamos a estudiar verdades que se centran sólo en lo negativo o en lo positivo cierto como es el caso por ejemplo de los medios de comunicación que tienen una determinada opción y tratan de presentarlo todo de esa manera vamos a presentar también falsedades que parecen verdades por el prejuicio de los oyentes entonces esos son los temas o los ejemplos que vamos a dar vamos a ver cuánto resultan verdades incompletas es 1 verdades que se aplican sólo parcialmente 2 verdades en las que queda implícito algo falso 3 verdades centradas sólo en lo negativo 4 y falsedades que parecen verdades por el prejuicio de los oyentes esto último que significa que por ejemplo yo sé que si en mi auditorio la gran mayoría de las personas son de tendencia liberal aquí en colombia pues tenemos esos dos esas dos corrientes políticas que durante mucho tiempo fueron las únicas protagonistas los conservadores y los liberales si yo estoy por ejemplo en ese escenario y estoy ante un auditorio de gente que sé que tiene la tendencia liberal es evidente que cualquier cosa que yo diga en contra del partido conservador o del presidente que esté mandando si es un conservador con lo que yo diga en contra va a arrancar aplausos eso es jugar con el sentimiento de las personas bueno yo espero que este recorrido estos cinco ejemplos que vamos a dar que han sido cuidadosamente escogidos espero que nos resulten útiles digamos uno uno pone lo mejor de su esfuerzo pero hay que ver cómo resultan las cosas y qué tan válidos son quiero destacar que se trata de ejemplos y como son ejemplos pues también aquí pueden aparecer algunos sesgos míos porque yo soy también un ser humano he hecho el esfuerzo de buscar ejemplos no sólo de un lado o de una tendencia ustedes se van a dar cuenta a medida que vayamos avanzando entonces entremos en materia el título general es decir mentiras diciendo verdades y entramos entonces a nuestro primer punto que es el que tiene que ver con las verdades incompletas qué es lo que queremos decir con esto de verdades incompletas empecemos por esto toma el caso de alimentos que son libres de ingredientes dañinos para la salud o sea que hay engaños en esa información pues sí lamentablemente sí muchas veces no no quiero ofender a nadie no es mi intención ofender a nadie pero muchas veces en el mundo de la publicidad en el mundo del marketing se utilizan estrategias como estas que vamos a describir aquí como las verdades incompletas entonces si yo sé que hoy muchas personas son muy cuidadosas de su salud y sé que por tanto para ellas es muy importante que un alimento no tenga azúcar entonces yo digo este es esta es una bebida que no tiene azúcar contiene menos de un décimo de gramo de azúcar ese puede ser un argumento para que una persona compre un producto entonces eso parece maravilloso pero un momentico esa es una verdad incompleta si no tiene azúcar quiere decir que es digamos lo desabrido o amargo no normalmente lo que hacen es utilizar otra cosa por eso fija de lo que decimos aquí no tiene azúcar pero pregunta es mejor lo que tiene entonces vamos a ver aquí es donde empiezan nuestros enlaces vamos a ver un artículo que habla precisamente sobre los sustitutos del azúcar vamos a ver qué nos dice este artículo el artículo sobre los sustitutos del azúcar aquí estamos pero necesitamos ir a ese enlace y parece que el enlace el enlace vamos a copiarlo copiamos el enlace es un artículo público un artículo de la wikipedia de modo que está al alcance de todos ustedes entonces pasamos a esa pestaña este es el artículo que habla sobre los endulzantes los sustitutos del azúcar y aquí es donde viene lo interesante grandemos un poquito más la letra aquí es donde viene lo interesante porque a ver no tiene azúcar pero qué tiene porque uno puede decir claro el azúcar por lo menos en exceso es algo dañino pero lo que van a poner en lugar de azúcar es bueno no vamos a leer todo el artículo sino sólo algunas partes se le llama edulcorante a cualquier sustancia natural o artificial que edulcora es decir que sirve para dotar de sabor dulce a un alimento o producto que de otra forma tiene sabor amargo o desagradable dentro de los edulcorantes encontramos los de alto valor calórico ahí es donde está el tema que edulcorante es todo lo que endulza entonces hay edulcorantes que tienen alto valor calórico es decir tienen muchas calorías como es el caso del azúcar o de la miel y hay otros que son de bajo valor calórico claramente la industria de los edulcorantes artificiales trata de buscar que tú tengas el mismo efecto de sabor pero que no tengas muchas calorías porque seguramente eres una persona que quiere tener una dieta baja en calorías ese es ese es el digamos el argumento en ambos tipos encontramos edulcorantes naturales y artificiales pero la mayoría observe lo que dice aquí la mayoría de los edulcorantes bajos en calorías son de origen artificial bueno entonces sigamos en este artículo que por supuesto ustedes lo tiene ahí también en su computador observemos lo que dice más adelante los tres compuestos primarios usados como sustitutos del azúcar en eeuu y en muchas otras partes añado yo son la sacarina el aspartamo también conocido como aspartame y la sucralosa de hecho si usted mira en su en su casa las bebidas sin azúcar usted se encontrará que dicen tiene sacarina cierto o tiene sucralosa hoy por ejemplo en todo lo que que son yogures en todo lo que son y en ese tipo de bebidas que quieren ser orgánicamente saludables no ponen azúcar porque porque el azúcar pues se supone que rompería el régimen de calorías que quiere la persona entonces usted revise yo he hecho el ejercicio aquí en mi casa y usted se da cuenta que tiene sucralosa 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 y en el término y en las gaseosas aparece sobre todo esto el aspartamo o aspartame bueno en muchos otros países se utiliza el ciclamato y hay un edulcorante herbal llamado stevia que es muy conocido en suramérica el primer lugar donde yo lo vi extensamente fue en paraguay se utiliza muchísima muchísimo la stevia la stevia parece que tiene una ventaja sobre otros edulcorantes en la medida en que tiene menos procesamiento hay menos cuota de la parte artificial bueno el artículo es largo ya les dije no lo vamos a leer todos todo pero ese artículo tiene aquí una serie de tiene una serie de elementos de controversia entonces dice el artículo controversias en salud sobre los sustitutos del azúcar y aquí hay un pequeño dato autobiográfico en el caso mío por ejemplo hace bastantes años pueden ser como unos 12 años o algo así tuve un episodio serio de taquicardia aparentemente pues sin ninguna razón resulta que por esos días yo estaba utilizando mucho esto que aparece aquí el aspartame de hecho no me encontraba en el país yo estaba en una misión y fue la primera vez que noté el efecto que el aspartame tenía en mi propio cuerpo me producía una sensación una sensación como de de un cierto ahogo pero sobre todo una gran taquicardia entonces si usted mira el aspartame usted se da cuenta o aspartamo lo llaman aquí usted se da cuenta que esto tiene unas consecuencias leamos sólo un poquito de este de este elemento el aspartamo fue descubierto en 1965 por james schlatter él estaba trabajando sobre una droga contra las úlceras y derramó por accidente algo de espartame sobre su mano cuando se lamió su dedo se dio cuenta de que tenía un sabor dulce es un polvo blanco cristalino sin olor que se deriva de dos aminoácidos el ácido aspartico y la fenila lanina es aproximadamente de 150 a 200 veces más dulce que el azúcar bueno cuál es el cómo miden esto esto es un tema interesante cómo miden esa esa capacidad o fuerza edulcorante lo miden de la siguiente manera si tú tomas una cucharita que es más o menos un gramo si tú tomas un gramo de azúcar y lo hechas por ejemplo en una taza de estas eso te produce un cierto efecto de dulce si tú tomas una cantidad 200 veces menor de aspartame es decir a ver 100 veces menor de un gramo pues eso sería un serían 10 miligramos 200 veces menor si tú tomas 5 miligramos de aspartame y los echas en agua en la misma cantidad la sensación de dulce según reportan muchas personas es semejante así es como digamos se habla del poder edulcorante pero luego mira lo que aparece aquí pruebas iniciales de seguridad sugirieron que el aspartamo no causa tumor cerebral en ratas como resultado del aspartamo fue retirado en los eeuu en por varios años en 1980 la fda que ustedes saben que es la la sección administrativa del gobierno de eeuu para verificar lo que se llaman la comida y los medicamentos es algo así como food and drug administration la fda en 1980 la fda convocó un consejo público de investigación que consistió en asesores independientes encargados de examinar y comprender la relación entre aspartamo y cáncer en cerebro sus conclusiones no fueron claras sobre si el aspartamo causa daño cerebral y recomendaron la no aprobación del aspartamo en ese momento y sigue una historia por supuesto si dedicamos toda la clase del aspartamo pues va a ser va a ser complicado solo leo la conclusión mira lo que dice la conclusión investigaciones recientes han mostrado un nexo claro nexo claro ojo la palabra que aparece aquí un nexo claro entre esta sustancia y el cáncer en roedores nexo que podría ser evidencia suficiente para que la fda retire el aspartame ahora dijeron aspartame del mercado esta investigación ha llevado al centro para las ciencias en el interés público a clasificar el aspartame o aspartamo como una sustancia que debe ser evitada ahora vaya usted por favor a su casa revise las gaseosas llamadas light y verá usted lo que encuentra entonces volvemos aquí a nuestro punto principal decir mentiras diciendo verdades y fíjate lo que nos encontramos pues nos encontramos que a ti te dicen cero azúcar y tú te tomas esto porque dice cero azúcar pero un momento con que reemplazaron el azúcar eso no te lo dicen eso se llaman verdades incompletas aquí damos otro ejemplo totalmente diferente de las verdades incompletas pensemos en lo que son los informes de gestión de gobierno hoy es realmente una norma en todas partes que los gobiernos pues tienen que presentar informes muchas veces esos informes constan de miles y miles de páginas donde se habla de muchísimos temas la salud de la educación el transporte comunicaciones al invento todo todo ello pero lo más interesante oígame esto que voy a decir lo más interesante realmente en los informes sería preguntarnos qué es lo que no te dicen es decir qué es lo que hace falta ahí por ejemplo ha habido una gran controversia a partir de los gobiernos de el actualmente expresidente álvaro uribe una tremenda controversia sobre el tema de los llamados falsos positivos cuando nosotros hablamos de falsos positivos de que estamos hablando para los que no estén enterados que yo creo que todo el mundo lo sabe falso positivo es el caso de aquellas personas que son tratadas como si fueran guerrilleros como si fueran rebeldes al gobierno como si fueran terroristas pero que luego se demuestra que aunque fueron declarados así y en muchísimos casos eliminados asesinados son personas que luego se demostró que no tenían nada que ver es decir fue presentado como evidencia como un caso positivo pero resulta que es un falso positivo no era un verdadero guerrillero es un tema sumamente candente un tema sumamente complicado y lo que quiero destacar en este caso es que en ese tema muchas veces los que son partidarios del gobierno de álvaro uribe pues van a presentar las cosas como si fueran como si fuera algo inexistente simplemente se omite yo no voy a tomar posición aquí no tengo los elementos no soy experto simplemente en el documento que también les voy a compartir les comento que hay un artículo muy interesante sobre falsos positivos en Colombia y digo es interesante entre otras cosas por los casos que se presentan y la documentación que se presenta claro yo sé que es posible que entre ustedes o quienes después miren estas palabras quizás hay algunos que son muy entusiastas de los bienes que trajo el presidente Uribe yo mismo como colombiano puedo reconocer cosas buenas en su gobierno pero en esta clase de pensamiento lógico lo que me interesa es que nosotros destaquemos siempre que hay veces que nos presentan una cosa y no se habla de otra no se habla de ciertos elementos y por eso si uno quiere formarse en el pensamiento lógico entonces uno tiene que hacer el ejercicio de siempre preguntarse bueno pero qué es lo que está faltando qué es lo que no nos están diciendo eso es desarrollar un pensamiento adecuadamente crítico que no vaya a suceder que una especie de odio irracional hacia un presidente vea todo negativo pero que tampoco vaya a suceder que una especie de entusiasmo casi infantil hacia un presidente vea todo positivo y diga que todo absolutamente todo son calumnias vale la pena desarrollar pensamiento crítico y pensamiento lógico les repito el artículo está a disposición de ustedes y de hecho pues es un artículo completamente público yo he querido para esta clase apoyarme en información que es completamente pública de modo que ustedes la pueden cotejar y pueden desarrollar esto esto se llama pensamiento crítico pensamiento lógico bueno esos son dos ejemplos simplemente de lo que llamamos verdades incompletas te presentan una versión pero falta mucho hablemos ahora sobre verdades que se aplican o sea de cosas que son ciertas pero sólo parcialmente sólo en determinadas circunstancias hablemos un poco de eso y vuelvo aquí con un ejemplo o un par de ejemplos que tienen que ver con la alimentación por ejemplo nos dicen y este de nuevo es un argumento de marketing nos dicen tal elemento no tiene grasas saturadas en el imaginario colectivo actual en el imaginario llamémoslo social las grasas saturadas son una cosa desastrosa es decir el que esté comiendo grasas saturadas hermano usted está metiéndole veneno a su cuerpo usted se está envenenando tenga cuidado porque usted lo que está haciendo es destruirse eso es lo que digamos usualmente se piensa pero nos hacemos esta pregunta una pregunta ingenua o casi ingenua y es que son malas todas las grasas saturadas quizás muchos de nosotros no nos hemos hecho esa pregunta y quizás es una pregunta que vale la pena que nosotros nos hagamos son malas todas las grasas saturadas vamos a ver un artículo un artículo muy interesante que para mí fue una sorpresa o sea yo tengo que ser sincero con ustedes y les tengo que decir que yo me enteré de esto preparando para ustedes esta clase o sea yo no sabía esto que les voy a decir bueno nadie lo sabe todo ni más faltaba entonces yo quiero presentarles yo quiero presentarles a ustedes el tema de las múltiples funciones de las grasas saturadas esto se llama alimento y conciencia ustedes lo pueden ver aquí se llama alimento y conciencia y alimento y conciencia pues es una página que claramente pues trata de dar información seria para personas que le dan importancia a su salud en cuanto a la alimentación no es un artículo reciente usted puede ver la fecha aquí es un artículo del 2 de septiembre de 2013 no es un artículo reciente que nos dice sobre las grasas saturadas mira en la parte central lo que dice las múltiples funciones de la grasa saturada las grasas saturadas tales como la manteca las grasas de las carnes el aceite de coco y de palma tienden a solidificarse a temperatura ambiente primera sorpresa quizás para muchos o sea que las grasas de la carne tienen grasas saturadas eso tal vez lo sabían algunos pero el aceite de coco también el aceite de palma también quizás muchos no lo sabíamos de acuerdo con dogmas convencionales de nutrición estas grasas tradicionales son responsables por muchas de nuestras enfermedades modernas a ver agrandemos aquí un poquito más el texto para facilitar la lectura estamos aquí de acuerdo con dogmas convencionales de nutrición estas grasas tradicionales son responsables por muchas de nuestras enfermedades modernas típicamente enfermedades coronarias se va acumulando las grasas saturadas en el interior de las arterias y eso pues puede llevar y es gravísimo o sea fatal produce un ataque cardíaco la persona puede quedar ahí entonces mira todo lo que se les achaca a las grasas saturadas enfermedades coronarias cáncer, obesidad, diabetes mal funcionamiento de las membranas celulares e incluso desórdenes del sistema nervioso como esclerosis múltiple sin embargo muchos estudios científicos indican que es el aceite vegetal líquido que está repleto de radicales libres que se formaron durante su procesamiento y el aceite vegetal artificialmente endurecido aceite hidrogenado al que se le llama grasa transitoria los que son culpables de estas condiciones modernas no las grasas saturadas naturales entonces quiere decir este artículo y no es que vamos a volver a este artículo palabra de Dios pero quiere decir este artículo que entonces a comer grasas saturadas ahora sí ya nos dieron permiso en la clase de pensamiento lógico a comer grasas saturadas no lo que está diciendo es que es una verdad parcial no podemos decir que todas las grasas saturadas son las que hacen daño eso no lo podemos decir entonces es una verdad parcial una verdad parcial algo parecido sucede con el colesterol pero yo creo que ya hay mucha gente que ya está enterado sobre el colesterol por eso incluso la gente ya habla tranquilamente de colesterol bueno colesterol malo y esa es una aclaración que es importante entonces hay un artículo hay un artículo que les puedo recomendar también es artículo completamente público que habla sobre el tema del colesterol porque lo que mucha gente no sabe incluso si tienen claro el tema de que hay colesterol bueno y colesterol malo es que el colesterol no solo es bueno en algunos casos sino que el colesterol es indispensable para una cantidad de procesos metabólicos y de construcción de tejido en nuestro cuerpo leamos solamente un poquito porque esto es lo que llamamos verdades parciales y la gente en muchos foros en mucho mensaje de whatsapp en muchos memes lo que hace es simplemente guiarse por el último artículo que leyó yo tampoco voy a decir que wikipedia es la máxima autoridad en el mundo pero lo presento porque es información que es accesible a todos y creo que tiene un cierto valor no le vamos a dar el máximo pero tiene un cierto valor el colesterol nos dice este artículo de la wikipedia es un lípido del tipo esterol que se encuentra en la membrana plasmática eucariota los tejidos corporales de todos los animales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados es decir es un elemento constitutivo de que mire de tejidos corporales de plasma sanguíneo entonces uno se da cuenta que es parte de nuestra vida pese a que las cifras elevadas de colesterol en la sangre tienen consecuencias perjudiciales para la salud es una sustancia estructural esencial para la membrana plasmática ya que regula la entrada y salida de sustancias en la célula abundan los colesteroles abundan en las grasas de origen animal entonces uno tiene que tener una cierta información observemos aquí un poquito más sobre esto de las funciones del colesterol el colesterol es imprescindible para la vida animal por sus numerosas funciones es estructural y ahí pone las funciones estructural es precursor de la vitamina D es precursor de las hormonas sexuales prácticamente todas mirelas ahí progesterona estrógenos testosterona es precursor de las hormonas corticoesteroidales el cortisol y la aldosterona seguramente hemos oído hemos oído del cortisol por el hecho de que en el el cortisol pues aparece asociado con los distintos corticoides y con la cortisona que es necesaria en el tratamiento de ciertas de ciertas enfermedades o de ciertas condiciones entonces esta es información que es importante ahora colesterol y salud vamos a ver habitualmente se afirma que la existencia sostenida de niveles elevados de colesterol LDL popularmente conocido como colesterol malo por encima de los valores recomendados incrementa el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares en sentido estricto dice más adelante el nivel deseable de colesterol LDL debe definirse para cada sujeto en función de su riesgo cardiovascular individual este es un dato que mucha gente no sabe es decir no es lo mismo ser un joven de 21 años por ejemplo y tener un cierto nivel de este colesterol que se llama colesterol LDL el colesterol malo esa primera L es el low de algo sería interesante ver la definición no es lo mismo que un joven de 21 años varón además tenga alto el colesterol LDL a que una mujer de 44 años tenga exactamente el mismo nivel la edad marca una diferencia total un nivel excesivamente alto de colesterol malo en una persona joven puede hacer mucho más daño entonces es un tema para estudiar yo no estoy invitando por supuesto no estoy invitando a la irresponsabilidad se lo estoy diciendo que muchas veces nos quedamos con información información incompleta bueno pasemos a otro a otro tipo de verdades que son verdades porque cuando uno le dicen cuidado con el colesterol pues le están diciendo una advertencia que es buena cuidado con el colesterol pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado en esas afirmaciones al decir esas afirmaciones porque hay muchas distinciones que hay que hacer entonces que hemos visto hasta ahora en nuestro artículo hemos visto verdades incompletas y hemos visto verdades que se aplican solo parcialmente ahora vamos a entrar en verdades en las que queda implícito algo falso es decir yo no digo algo falso no lo digo pero estoy seguro que lo que la gente me va a entender contiene falsedades esas las llamamos verdades en las que queda implícito algo falso aquí vamos a entrar con un tema con un par de temas históricos que van a requerir unos cuantos minutos pero que son muy interesantes porque se repiten demasiado vamos a hablar del caso galileo y vamos a hablar vamos a hablar de la inquisición son dos temas en los que continuamente se difunde información a veces es calumniosa ya vamos a ver un caso en el que hay pura calumnia a veces es calumniosa a veces no es calumnia pero es una información en la cual póngale cuidado en la cual yo digo algo cierto pero con la certeza de que tú vas a entender algo que es falso voy a decirlo primero con palabras y luego miramos los enlaces que ustedes tienen en el documento resulta que yo voy a hablar por ejemplo de galileo cuando yo digo la inquisición condenó a galileo muchísima gente se imagina yo no dije eso pero mucha gente se imagina que galileo o fue decapitado o fue torturado o fue ahorcado o lo que imagina más gente fue quemado en la hoguera o galileo fue quemado en la hoguera yo no lo dije pero como eso está en el imaginario colectivo la gente lo va a entender de ese modo entonces miremos un poco información sobre esto y empezamos aquí empezamos aquí por un pequeño dato sobre la muerte de galileo y yo creo que a partir de ahí pues ya van a empezar algunas sorpresas vamos a ver si eso es cierto galileo tuvo fue sometido a dos juicios uno a la altura de 1611 me parece y el otro que fue el último decisivo que es en 1633 ojo aquí galileo fue interrogado mientras que era torturado físicamente eso es grave eso es muy grave luego vamos a ver porque la iglesia pidió perdón por el caso galileo qué tipo de tortura es una cosa que toca mirar lo distinto pero por lo pronto esto es una vergüenza o sea yo no voy a decir que lo de galileo fue un ejemplo de ningún modo galileo fue interrogado mientras que era torturado físicamente más adelante dice galileo fue encontrado culpable y la frase de la inquisición la frase que emitió la inquisición el 22 de junio del 33 era en tres partes esenciales bueno qué es lo que queremos destacar aquí vámonos más adelante porque tienes incluso ciertos problemas de redacción este hombre este galileo que condena recibió exactamente dice aquí fue encontrado vehementemente sospechoso de herejía fue sentenciado a encarcelamiento formal por placer de la inquisición o sea la opinión de la inquisición al día siguiente este fue conmutado por arresto domiciliario fíjate esta frase que es la que no conoce mucha gente arresto domiciliario el cual permaneció bajo el resto de su vida su diálogo ofensivo que se llama el diálogo sobre dos mundos fue prohibido y en una acción no anunciada en el juicio se prohibió la publicación de cualquiera de sus obras incluidas las que pudiera escribir en el futuro según la leyenda popular después de su apuración Galileo supuestamente murmuró la frase rebelde y sin embargo se mueve e pur si mueve pero no hay evidencia que realmente haya dicho esto o algo similar después de un periodo con el amigable arzobispo Piccolomini en Siena a Galileo se le permitió regresar a su villa en Arzetri cerca de Florencia entonces si te diste cuenta lo que dijeron dice aquí después de un periodo se supone que estaba en arresto domiciliario pero ya era un hombre mayor en todo caso de hecho él tuvo una hija que fue religiosa y las cartas que algunas se conservan entre su hija religiosa y Galileo no muestran la menor amargura de Galileo con respecto a lo que había hecho la iglesia y no es que fuera un hombre que fuera discreto en sus palabras era un hombre como decimos popularmente en Colombia boquisuelto pero las expresiones de él hacia su hija religiosa consagrada al servicio de Dios consagrada en la iglesia son expresiones dulces amorosas que no hablan de un hombre ni resentido ni que se considera un mártir ni que se considera un héroe repito no estoy diciendo que la iglesia haya obrado bien estoy diciendo que se presentan las cosas de modo que la gente se imagina que a este pobre anciano le rompieron las costillas lo sometieron a latigazos le hicieron no sé cuántas cosas y cuando uno ve por supuesto hubo cosas que se hicieron mal pero fíjate lo que dice aquí un periodo pasó un tiempo con un arzobispo amigo de él porque de hecho Galileo tuvo correspondencia con el Papa que se llamaba Urbano VIII y tuvo correspondencia con obispos y cardenales incluyendo un cardenal santo el cardenal santo y doctor de la iglesia Belarmino entonces él estuvo un tiempo con el arzobispo Piccolomini en Siena y después regresó a Florencia y ahora mira aquí tienes una foto de donde fue que pasó su terrible prisión Galileo aquí es donde tienes esta es una imagen de esta foto esa fue la villa donde estuvo él en arresto domiciliario eso no ha debido suceder yo quiero ser claro una vez más eso no ha debido suceder es una vergüenza de la iglesia católica y ya vamos a ver también los perdones que ha pedido la iglesia católica al respecto pero lo que quiero decir es cómo se plantean las cosas ahora él llegó allá en 1634 continuó dice aquí continuó su trabajo en mecánica en 1638 publicó un libro científico en Holanda porque en Holanda pues porque Holanda estaba por fuera de la potestad de la inquisición en marzo de 1641 Vincencio Reinieri seguidor y alumno de Galileo le escribió en Archetri que un inquisidor había obligado recientemente al autor de un libro impreso en Florencia cambiar las palabras Galileo hombre muy distinguido por estas otras palabras fíjate el insulto Galileo hombre de notable nombre esa fue la presión de la inquisición con respecto a esa obra de mecánica de Galileo entonces ahí tienes cuánto tiempo duró este este arresto pues pues repito esto es vergonzoso ya no lo voy a repetir más esto es vergonzoso él llegó allá en 1634 y si nosotros regresamos al principio de este artículo encontramos los datos de Galileo Galilei aquí lo tienes Galileo Galilei aquí está el dato sobre su biografía fundamental entonces vivió de 1564 a 1642 si fueron unos años ciertamente siete o ocho años que él estuvo confinado muy restringido en su movimiento ahí en arresto domiciliario no hubo torturas no hubo más azotes ni ni Dios lo permita no hubo más azotes no hubo más nada vivía ahí y siguió escribiendo y siguió investigando bueno pero volvamos a ver qué más datos tenemos sobre Galileo porque este es el ejemplo de verdades en las que queda algo implícito que es falso un dato que mucha gente no conoce el Papa nunca firmó la condena a Galileo este es un dato que mucha gente no conoce siempre se quiere presentar como si fuera como si fuera toda la iglesia en contra de Galileo y resulta que los datos que tenemos no van por ese lado esta es una publicación esto salió en muchos periódicos pues de España y de otros lugares yo trato de buscar fuentes en español entonces nos dice aquí nos dice aquí el Vaticano demuestra que el Papa no firmó la condena a Galileo el Vaticano planea reeditar las actas del proceso a Galileo ya dijimos las fechas nació en Pisa 1564 murió en Florencia 1642 para recordar que el entonces Papa Urbano VIII nunca firmó la condena de la Inquisición al científico italiano son datos que no se dicen son datos que no se dicen y yo creo que si uno recibe esos datos si uno mira con atención esos datos pues se da cuenta que que seguramente hay que tener una posición un poco más mesurada un poco más un poco más equilibrada no voy a leer ese artículo pero repito son datos que mucha gente no conocen y claro como mucha gente no conoce esto cuando nos presentan simplemente el caso Galileo pues eso da para todo tipo de ataques contra la Iglesia sin ningún matiz lo último que quiero compartirles del caso Galileo también tomado la Wikipedia tratado de buscar fuentes que no tengan una relación inmediata con nuestra Iglesia Católica mira hablando del caso Galileo encontramos esta sección de este artículo acciones de la Iglesia Católica moderna me paso a la parte de empecemos un poquito con lo que aparece ahí en 1758 la Iglesia Católica eliminó la prohibición general de libros que abocaban por el heliocentrismo durante mucho tiempo la Iglesia tuvo recomendaciones de libros que debían leerse y prohibiciones se llamaba el Index Librorum Prohibitorum el índice de libros prohibidos y pues sí es una vergüenza de la Iglesia hubo que esperar a 1758 para que las obras las obras que hablan de heliocentrismo que era pues la teoría que sostenía Galileo además con muy buenos argumentos Galileo era un científico y él llegó al heliocentrismo entre otras cosas viendo la manera como se movían las lunas de Júpiter lunas que él descubrió precisamente por el uso del telescopio es de los precursores en el uso del telescopio pero en 1758 ya salió ya salió el digamos del índice de libros prohibidos salió el tema del heliocentrismo los pasos más notables sin embargo están más adelante el Papa Juan Pablo II expresó la esperanza en 1979 cuando llegó Juan Pablo II al pontificado pues llegó en 1978 o sea que escasamente había pasado un año cuando ya Juan Pablo II expresó lo que vamos a decir aquí que teólogos eruditos e historiadores animados por un espíritu de colaboración sincera estudien el caso de Galileo más profundamente y en un reconocimiento leal de los errores de cualquier lado que vengan hay que tener en cuenta que Galileo se metió en muchas cosas él no era solamente un científico lo mismo que otros estudiosos intelectuales y científicos de la época cuando murió Galileo fue el año de nacimiento de Isaac Newton por ejemplo tanto Galileo como Newton como muchos otros escribían de muchos otros temas Galileo por ejemplo tenía sus propias teorías de interpretación de la Biblia y el hecho de que él difundiera esas teorías de interpretación de la Biblia fue lo que primero llamó la atención en de las autoridades eclesiásticas porque este hombre está hablando de Biblia entonces por eso el Papa Juan Pablo II dice un momento vamos a mirar vamos a mirar no sólo errores que claramente se cometeron de parte de la Iglesia sino otros errores otros errores los criterios exegéticos o hermenéuticos de Galileo eran correctos qué implicaciones tuvieron o qué espacio tuvieron dentro del proceso son cosas interesantes el 15 de febrero de 1990 en un discurso pronunciado en la Universidad de la Sapienza de Roma el Cardenal Ratzinger citó algunos puntos de vista actuales sobre el asunto Galileo como formando lo que llamó un caso sintomático que ilustra el alcance de qué dudas de la modernidad sobre sí mismo han crecido hoy en ciencia y tecnología pero el paso más importante indudablemente es el que se da en el año 1992 en 1992 se informó que la Iglesia Católica había recurrido a reivindicar a Galileo entonces ahí tenemos el dato las palabras honestas del Papa Juan Pablo gracias a su intuición como un físico brillante y al confiar en diferentes argumentos Galileo quien prácticamente inventó el método experimental entendió por qué sólo el sol podía funcionar como el centro del mundo como se conocía entonces es decir como un sistema planetario el error de los teólogos de la época cuando mantuvieron la centralidad de la tierra fue pensar que nuestra comprensión de la estructura del mundo físico fue de alguna manera impuesta por el sentido literal de la Sagrada Escritura son las palabras de Juan Pablo II el 4 de noviembre de 1992 no solamente es la reivindicación de Galileo sino que es el reconocimiento de la fuente del error lo repito el error de los teólogos de la época cuando mantuvieron la centralidad de la tierra fue pensar que nuestra comprensión de la estructura del mundo físico fue de alguna manera impuesta por el sentido literal de la Sagrada Escritura eso lo encuentras en el número 1264 perdón lo encuentras en el número 44 de esa intervención del Papa Juan Pablo II del 4 de noviembre de 1992 entonces ahí te encuentras ahí te encuentras elementos que por supuesto no absuelven a la Iglesia ni se trata de eso este es un caso vergonzoso y será vergonzoso por los siglos de los siglos pero sin embargo lo que quiero decir es que no se hacen estas matizaciones y cuando no se hacen estas matizaciones lo que se tiene es simplemente un ánimo de destruir a la Iglesia además yo quiero decir otra cosa aquí la Iglesia está reconociendo sus errores yo hago esta pregunta ¿quién más reconoce errores? ¿quién más? ustedes han visto en alguna parte que haya una declaración pública de los errores del comunismo soviético por ejemplo ustedes ven que haya una declaración pública de las iglesias luteranas por las miles de mujeres que fueron quemadas vivas y esas sí fueron quemadas vivas ¿ha habido una declaración sobre eso? entremos al caso de la Inquisición que es interesante por ejemplo esto sobre el número total de víctimas hay gente que se imagina que fueron centenares de miles una sola persona hubiera sido demasiado yo no voy a defender la Inquisición entendámonos no se trata de eso no se trata de defender la Inquisición se trata de encontrar la perspectiva porque cuando las personas hablan así en bloque y sin hacer estas precisiones y estas matizaciones realmente están faltando a la verdad y están haciendo un daño muy grande entonces hablemos sobre el número total de víctimas del número total de víctimas encontramos unos datos interesantes unos datos muy interesantes que vamos a examinar aquí brevemente para que nos demos cuenta cómo hay verdades que se quedan a medias mira lo que dice aquí me voy a la parte de los historiadores modernos porque ahí se cifran se nombran otras cifras de otras épocas observen lo que tienen en pantalla los historiadores modernos han emprendido el estudio de los fondos documentales de la Inquisición en los archivos de la Suprema actualmente Archivo Histórico Nacional de España se conservan en los informes que actualmente debían remitir todos los tribunales locales las relaciones de todas las causas desde 1560 guarda esa cifra hasta 1700 estos son 140 años 140 años ese material proporciona información de 49.092 juicios que han sido estudiados por Gustav Henningsen y Jaime Contreras según los cálculos de estos autores un 1.9% de los procesados fue quemado en la hoguera de nuevo no voy a defender la Inquisición de ninguna manera lo que quiero es que tengamos perspectiva hagamos un poco de aritmética supongamos que no hubieran sido 49.000 sino 50.000 juicios observe que estamos hablando de 50.000 juicios 50.000 juicios en 140 años por favor tomen cuenta esas cifras 50.000 juicios en 140 años estas cifras yo creo que son interesantes interesantes en qué sentido interesantes en el sentido de que estas personas debemos ponerlas en paralelo con otros con otras catástrofes con otras guerras eso ese es el ejercicio que hay que hacer o sea cuando tú piensas por ejemplo que se habla de 50 millones de personas eliminadas por el comunismo soviético cuando tú piensas que se habla de 20 millones de víctimas en la Segunda Guerra Mundial aquí estamos hablando de 50.000 y los otros son 50 millones 50.000 juicios pero de esos 50.000 juicios nos dicen que el 2% el 2% de esos 50.000 terminaron en ejecuciones que es el 2% de 50.000 es lo mismo que el 1% de 100.000 es decir unas mil personas estamos diciendo que en el curso de 140 años de 140 años fueron finalmente ejecutadas lo cual siempre será una vergüenza nunca debió suceder pero es adquirir perspectiva por favor adquirir perspectiva vaya usted no lo vamos a hacer aquí porque el tiempo está corriendo mire usted por ejemplo temas como la junta militar en Argentina y averigua el número de víctimas de la junta militar en Argentina en el espacio de tiempo que ellos tuvieron que creo que no alcanzó una década número de víctimas y esas víctimas fueron torturadas desaparecidas y ejecutadas por decir un caso solamente miren los regímenes los regímenes profascistas en Brasil estamos hablando de época reciente y busque el número de víctimas aquí estamos diciendo que la inquisición según cifras de estos historiadores la inquisición llegó a mil víctimas en 140 años para simplificar todavía más las cosas si hubieran sido mil víctimas en 100 años estamos diciendo que serían menos de 10 personas por año eso vuelvo y repito no me canso de repetirlo es una vergüenza pero estamos diciendo 10 víctimas por año cuáles son las víctimas por año que producen otros regímenes otros torturadores otros que desaparecen o que se producen no lo he mencionado y lo puedo mencionar o que se producen por ejemplo por el aborto entonces número total de víctimas hay un artículo muy interesante que también pertenece a ese mismo espacio que es el que nos habla sobre la leyenda negra es decir quienes empezaron a inflar las cifras leyenda negra de la inquisición mire esto es bueno que ustedes lo lean todos estos enlaces los tienen en el documento que les voy a compartir esto es desarrollar pensamiento lógico y pensamiento crítico cuando a mí me sueltan la inquisición no pero es que tú ya quieres ser de la inquisición es que eres inquisidor tú te has dado cuenta de que la inquisición ejecutó menos de 10 personas por año y tú te has dado cuenta 10 personas por año en todos los territorios porque la inquisición española regía pues donde regía el imperio español es decir en un área que es 4 o 5 veces el área de Europa en un área así se ejecutaron 10 personas por año vergonzoso es realmente humillante saber que eso sucedió pero pongámosle perspectiva a las cosas y de nuevo yo pregunto ¿y quiénes piden perdón? ¿a quién se le exige que pida perdón y a quién no? entonces este artículo es muy bueno porque muestra de dónde salió la de dónde salió la leyenda negra es decir esto de presentar a la inquisición como lo peor de lo peor de dónde salió a mediados del siglo 16 coincidiendo con la persecución de los protestantes empieza a aparecer en las plumas de varios intelectuales europeos protestantes una imagen de la inquisición que exagera sus rasgos negativos con fines propagandísticos no voy a leer más ahí les queda a ustedes ese material que me parece que es que es muy importante muy importante porque es lo que uno necesita hablemos de un tema parecido el tema de la cacería de brujas a mí me asombra la cantidad de católicos que no saben que la cacería de brujas fue fundamentalmente un hecho protestante usted ha oído la expresión las brujas de salen 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 s a l e m las brujas de salen que fue uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la humanidad y de la historia del cristianismo el contexto es completamente protestante pero la gente cree que la cacería de brujas fue únicamente la inquisición entonces cuando se habla de cacería de brujas queda implícito algo que es falso aquí está aquí está este artículo es la realmente la mejor información que encontré está en en idioma inglés entonces vamos a asomarnos por un momento vamos a asomarnos por un momento a ese artículo es un artículo que publica el periódico The Guardian lo publica The Guardian y es un artículo muy interesante aquí lo tienen ustedes en pantalla entonces empieza el título por qué las guerras de religión de Europa pusieron a 40.000 brujas entre comillas llevaron a 40.000 brujas entre comillas a una muerte espantosa why Europe's wars of religion put 40.000 witches to a terrible death es un artículo que no lo escribe un católico este es un artículo que como ustedes se pueden dar cuenta aquí es del Reino Unido este es el UK ¿sí? y básicamente la idea que presenta es esta the persecution of witches came down to a battle for the market share of post reformation Christians according to a paper by two economists ojo son dos economistas no son teólogos no son católicos están haciendo un estudio de por qué aumentaron las muertes de cacería de brujas tanto del lado católico como del lado protestante o sea que se habla aquí de 40.000 40.000 muertes acuérdate lo que dijimos las muertes por la inquisición fueron cerca de 1.000 en 140 años aquí se habla de 40.000 miremos un poquito quiénes son estos autores dice aquí economists los economistas Peter Leeson y Jacob Roos de la Universidad George Mason de Virginia argumentan que estos juicios estos trials reflejaban la competición no por precio entre católicos entre iglesias católicas y protestantes buscando acaparar a sus seguidores bueno vamos a ver aquí ellos alcanzan su conclusión después o a partir del análisis de nuevos datos que cubren más de 43.000 personas que fueron ajusticiadas por brujería en 21 países europeos 21 países europeos y mira este dato que es con el que yo quisiera que nos quedáramos los datos muestran aquí lo voy a subrayar un momento a ver pongamos bien esto los datos muestran que la cacería de brujas empezó arrancó cuando arrancó solamente después de la reforma protestante en 1517 siguiendo la rápida difusión del protestantismo es impresionante es impresionante y es impresionante que el país que según los datos más ejecutó generalmente eran mujeres el 80% de los ejecutados eran mujeres el país que más ejecutó mujeres fue la Alemania protestante esos datos los encuentra usted donde se habla exactamente de qué fue lo que sucedió vamos a vamos a mirar un poquito sobre esas cifras porque es que cuando uno le hablan de cacería de brujas entonces uno piensa inmediatamente no pues esa es la iglesia este es otro artículo de la wikipedia es bastante más completo lo que aparece en la versión en inglés de lo que aparece en la versión en español a ver dónde está esto dónde está Early Modern Europe vámonos aquí 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 está dice aquí los juicios por brujería en la etapa temprana de la Europa moderna sucedieron en oleadas que después se retiraban hubo juicios en los siglos 14 y 16 pero but then the witch's care went into decline pero después este miedo a las brujas disminuyó y volvió se volvió otra vez resurgió hasta alcanzar un pico en el siglo 17 o sea los años 1600 particularmente dentro de la guerra de los tres años bueno hay cosas muy interesantes aquí sobre sobre lo que entonces sucedió dice este otro párrafo la cacería de brujas se vio a todo lo largo de la Europa moderna en sus primeras etapas pero la el área más significativa de cacería de brujas en la Europa moderna se considera que es el centro y el sur de Alemania Alemania empezó un poco tarde en términos del número de casos o el número de juicios comparado con otras regiones de Europa la cacería de brujas primero apareció en grandes números en el sur de Francia y en Holanda los datos de Holanda son interesantes para quien quiera profundizar en esto durante los siglos catorce y quince en los años pico de la cacería de brujas en el sur occidente de Alemania fueron entre 1561 y 1670 la primera persecución mayor en Europa en la cual cuando las brujas fueron o los brujos porque había también hombres pero la mayoría de las mujeres fueron atrapados juzgados condenados y quemados fue en el territorio del señorío o señorial de Wiesentsteig en el sureste de Alemania y ahí se cuenta lo que sucedió bueno ustedes pueden profundizar en eso lo que quiero destacar aquí es como estos datos no se hablan y la gente cree que cacería de brujas pues significa simplemente la iglesia católica haciendo pues lo que siempre sabe hacer que es acabar con todo lo racional esa es la acusación que se hace bueno terminemos ya vamos llegando al final de esta exposición verdades centradas solo en lo negativo o en lo positivo esa es otra manera acuérdese que el tema central de nuestra clase es decir mentiras diciendo verdades entonces volvamos aquí verdades centradas solo en lo negativo y aquí voy a presentar unos ejemplos que van a ser muy incómodos por lo menos para algunos uy no sé qué pasó ahí se alteró el archivo exactamente y yo lo que quiero es resaltarlo vamos a resaltarlo entonces hay algunas páginas de tendencia súper conservadora súper tradicionalista o como a veces se llama de derecha que se especializan en presentar solamente lo que es negativo o ellos consideran negativo yo personalmente y soy sacerdote católico yo personalmente tengo bastante distancia y desconfianza no que todo lo que digan sea mentira pero bastante distancia y desconfianza de algunos portales católicos y uno de ellos que pues sí hay que decirlo porque eso se llama ser honesto uno de ellos es por ejemplo este que se conoce como Info Vaticana Info Vaticana no es un portal católico que yo pueda recomendar entonces entonces usted se da cuenta el tipo de artículos que aparecen aquí la Santa Sede se compromete a donar a la Organización Mundial de la Salud es una noticia grave porque luego vamos a ver la agenda que tiene la Organización Mundial de la Salud otro ¿podría la política curial detener un juicio financiero del Vaticano? otro otra noticia museos sí e iglesias no el Vaticano conmemora mañana el saco de Roma el Vaticano retrasa la colecta del óvulo de San Pedro a octubre entonces tú miras estas noticias y claro hay algunas que son relativamente neutras por ejemplo esto el Papa aprueba la Fundación Vaticana Juan Pablo I el Vaticano comenzará a abrir sus puertas el próximo 4 de Mayo pero si tú miras el conjunto de noticias te das cuenta que la orientación de ellos es o noticias llamémoslas neutras o noticias que realmente ponen un tono de completa desconfianza sobre lo que se está haciendo en el Vaticano y sobre lo que está haciendo el Papa es un tema de desconfianza desconfianza yo no estoy diciendo atención yo no estoy diciendo que ninguna de estas noticias sea mentira por ejemplo esto de que la Santa Sede va a donar o va a dar algún dinero a la Organización Mundial de la Salud yo no estoy diciendo que eso sea mentira seguramente es cierto pero lo que quiero decir es que solo se presentan algunos aspectos oye es que yo he sabido por otros caminos que el Papa Francisco hizo una donación de muchísimos miles de euros para unos respiradores que se necesitaban y no es la primera vez que el Papa directamente ha querido que se hagan donaciones para aliviar situaciones humanitarias porque esas noticias no aparecen aquí los mensajes de esperanza que el Papa ha querido dar porque no aparecen aquí la manera como él ha sostenido sus catequesis el trabajo continuo que se llevan los dicasterios porque eso no aparece aquí entonces fíjate no nos están diciendo mentiras pero se hace énfasis solo en ciertos aspectos y esos aspectos pues son los únicos que parecen interesar entonces se va construyendo una cierta imagen y ese construir una imagen a veces es más poderoso que lo que se pueda decir simplemente con palabras hay otro portal católico o supuestamente católico que yo todavía menos lo recomiendo se llama adelante la fe adelante la fe tiene este tipo tiene este tipo de afirmaciones entonces tiene algunos materiales unos cuantos materiales valiosos pero mira ya lo que aparece aquí el vaticano promueve la apostasía y una religión global observaciones sobre la misa en tiempo de pandemia los obispos no pueden ordenar que se reciba la comunión en la mano ni prohibir recibirla en la boca o sea ya tú te das cuenta como todas las noticias tienen una sola orientación y te das cuenta por consiguiente de cómo se está dando únicamente un tipo de noticia sólo un tipo de noticia es lo único que parece interesar y es posible que todo lo que estén diciendo ahí tenga algo de cierto pero ya te imaginarán las consecuencias en términos de política un caso que es conocido hace tiempo es el de la agencia de noticias Fox News Fox News es una agencia de noticias que tiene prácticamente como propósito continuo favorecer el gobierno de Donald Trump y poner siempre la sospecha la duda en todo lo que tenga que ver con los adversarios de Trump es decir básicamente con los demócratas entonces mira las noticias que aparecen aquí pelosi schumer preemptively call on trump to lower flags once us reaches one hundred thousand coronavirus deaths que podemos cómo podemos traducir eso dos líderes demócratas nancy pelosi cierto y también este señor schumer le piden a trump preemptively o sea antes de que sucedan las cosas le piden a trump que hice las banderas a media hasta cuando se alcancen las cien mil muertes por supuesto pues está la jugada de los demócratas no los demócratas lo que quieren es un reconocimiento público y humillante del gobierno republicano de Donald Trump un reconocimiento público del fracaso en el tratamiento de la pandemia tú te podrás imaginar lo que se quiere lo que se quiere son cientos miles de fotos de las banderas izadas a media hasta para decir la manera como el gobierno manejó las cosas fue un desastre o sea es una jugada política eso es obvio pero si ves que esa es la noticia que aparece no es decir es una noticia que está denunciando la jugada demócrata y luego veamos que otras noticias aparecen un poco más abajo en las elecciones dice Biden keeps pace with Trump in April fundraising but still faces campaign cash chasm entonces Biden sigue recogiendo dinero eso es supremamente importante en las campañas en las en las campañas electorales en Estados Unidos sigue recogiendo dinero pero al mismo ritmo de Trump keep pace with Trump en el en abril pero todavía está enfrentando una un serio déficit de dinero entonces tú ves que todas las noticias van en un cierto sentido quizás todas son ciertas quizás pero te das cuenta cómo están haciendo énfasis o solo en lo positivo o solo en lo negativo según les conviene esto es parte de la formación en lo que llamamos pensamiento lógico y por último pues tenemos el caso de aquellos que dicen falsedades pero que parecen verdades hay un portal muy interesante del cual yo he sacado materiales muy útiles y por eso me da pesar lo que voy a tener que decir aquí pero es que esto se llama tratar de ser honestos ese portal se llama actual con doble L han presentado informes muy valiosos en muchos casos pero mira esto que en Colombia lo llamamos y en otros lugares lo llamamos una terrible metida de pata este portal actual que es un portal de derechas y por consiguiente absolutamente opuesto a todo lo que tenga que ver con pues con los gobiernos de izquierda y con las tendencias de izquierda pues no pierde oportunidad para criticar al gobierno el actual gobierno en España el poder ejecutivo lo tiene el partido socialista obrero español que se abrevia el PSOE el presidente del gobierno en España en este momento es el señor Pedro Sánchez Pedro Sánchez no es una persona que yo admire de ninguna manera me parece desastroso en muchos aspectos si tengo que ser sincero y creo que el manejo de la epidemia que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez es simplemente vergonzoso tal vez uno de los episodios más tristes es el hecho de que el 8 de marzo que es llamado día de la mujer pero en realidad es día de las feministas en España y en otros lugares el 8 de marzo pues estaban organizadas una cantidad de marchas y se dieron las autorizaciones para esas marchas hoy muchos especialistas coinciden en decir que permitir una aglomeración tal de gente el 8 de marzo cuando empezaba a difundirse el coronavirus pues fue un error carrafal y un error que costó muertes por insuficiencia de respuesta de salud que se vio completamente desbordada por el virus entonces hay razones para criticar ni más faltaba hay razones para criticar la gestión de Pedro Sánchez pero en su afán de criticarlo los de este portal que se llama actual repito con doble L hacen un elogio de Boris Johnson ante el coronavirus y claro o sea yo les abono es la honestidad porque esta página esta página es de ellos y ellos digamos no la han borrado eso demuestra una cierta honestidad porque la mentira de patas fue total mira lo que decían en este momento esto fue publicado el 16 de marzo de 2020 o sea que fue publicado hace dos meses y en ese momento elogiaban a Boris Johnson después todos sabemos lo que le pasó a Boris Johnson que estuvo a punto de morirse por el mismo virus y sobre todo todos sabemos que en Europa no hay país que tenga mayor número de muertes que Inglaterra pero en este momento por su afán de criticar a su propio presidente es decir al señor Pedro Sánchez los de actual mira lo que dicen al contrario del resto del mundo Boris Johnson tiene un plan para combatir el coronavirus comienza por contener y retrasar para planear cómo mitigar y desde luego cómo investigar un completo plan con el objetivo de proteger a las poblaciones más vulnerables con enfermedades subyacentes bueno eso se podía decir el 16 de marzo hoy nadie lo diría hoy nadie lo diría mira y ellos decían los de actual Gran Bretaña no hará nada para combatir el coronavirus esta es la principal fake news está mal escrito ahí porque siempre que es noticia en inglés se pone con una S esta es la principal fake news en relación a la estrategia del Reino Unido para combatir la pandemia lo que pasa es que su primer ministro Boris Johnson se ha desmarcado del consenso mundial de la estrategia de aislamiento social y eso le ha merecido todo tipo de críticas le censuran por su supuesta pasividad ante la crisis y por poner la economía por encima de la salud luego vienen una serie de elogios al Imperial College que sin embargo se equivocó gravísimamente y dicen por allá hacia la mitad del artículo al contrario de la estrategia de aislamiento social masiva Reino Unido apuesta por garantizar la mayor normalidad posible porque en primer lugar por el fracaso evidente en otros países en segundo lugar porque las medidas deben ser equilibradas en su impacto en la sociedad entonces te das cuenta que en ese momento estaban elogiando y era falso entonces uno se da cuenta que en realidad el afán de destruir o de hacer quedar mal un gobierno puede llevar a este tipo llamémoslo así de fanatismo y termino con un ejemplo antes anunciamos que íbamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud para muchísimas personas la Organización Mundial de la Salud es la autoridad autoridad de autoridades en materia de salud pero tú sabes realmente que promueve la Organización Mundial de la Salud también se cita muchas veces por su cita por su sigla en inglés WHO World Health Organization entonces tú sabes realmente lo que promueve o sea tú sabes si realmente es una autoridad porque mucha gente se extraña de que por ejemplo Donald Trump diga que le va a cortar fondos a la Organización Mundial de la Salud y otros no entienden por qué es noticia que el Vaticano le va a dar dinero a la Organización Mundial de la Salud bueno pues aprendamos aprendamos un poquito hay actualmente una campaña que la está liderando este sistema de campañas públicas que se llama Citizen Go Citizen Go esta campaña eh aparece aquí y es una campaña en la cual se le pide al presidente que deje de seguir los criterios de la Organización Mundial de la Salud yo quiero que dediquemos un par de minutos a ver cuál es el argumento a ver cuál es el argumento que aparece aquí porque es un argumento nos agrandaron el botón de la firma y en este momento no la vamos a firmar esta es una noticia del 19 de mayo es muy muy reciente mira lo que dice aquí la Organización Mundial de la Salud se vende públicamente como la mayor autoridad mundial en materia de salud supuestamente dedican sus desvelos a nuestra salud y bienestar sin embargo no es verdad y vamos a ver si mucha gente conoce lo que vamos a decir aquí de la Organización Mundial de la Salud promueven el aborto en aquellos países donde no está legalizado trabajan conjuntamente con Plan Parenthood y otras multinacionales del aborto para expandir la industria de la muerte de los no nacidos promueven la llamada educación sexual integral que no es sino el adoctrinamiento de género les enseñan a los niños de cuatro años las bondades de la masturbación presionan presionan a los médicos para que practiquen operaciones de reasignación de sexo incluso a menores de edad trabajan por reclasificar la disforia de género bueno uno puede tener distintas opiniones sobre estos temas pero la pregunta es realmente eso es salud es decir si la gente supiera esto si esta información que aparece aquí fuera conocida muy muy ampliamente seguro seguro que la gente seguiría diciendo que la organización mundial de la salud es la primera autoridad mundial sobre la salud seguro que muchos papás confiarían el futuro de salud de su propia familia de sus niños de sus niñas lo confiarían a las directrices de la organización mundial de la salud yo creo que por lo menos hay una duda razonable que se puede poner ahí bueno esa es la ese es el ejercicio que hemos hecho mis queridos amigos ese es el ejercicio de como se llamaba ese documento de decir mentiras diciendo verdades ese es el ejercicio y es muy importante hacer esta clase de ejercicios quiero subrayar por última vez mi papel no es convencerlos a ustedes de que tienen que tener tal opción política y ni siquiera tal opción religiosa yo lo que pido es que estemos despiertos porque si uno realmente cultiva un pensamiento crítico hay muchas pero muchas menos posibilidades de que puedan engañarnos muchísimas gracias por su tiempo y que dios nos bendiga se fue se fue se fue chao chase ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ustedes dejaron ir al profesor? ¿Se fue? ¿Está hablando solo? ¿Qué fue lo que pasó? Vea pues Muchachos, les informo que se está grabando por favor para que tengamos en cuenta eso Sí, muchachos Me imagino que él volverá a entrar, ¿no? Sí, yo creo Vamos a ver Sí, esperemos Ya hicieron lo de Ciro En esa estamos, Ciro Sí, bueno, creo Yo solo he colocado el título Al menos es un avance Y para el profesor Eslava, ¿cuál será el parcial? Bueno, vamos a ver Sí, bueno, vamos a ver Ahora, vamos a ver Bueno, vamos a ver